Aquí está, sí, ese soy yo, después de que Tassotti me dejara como un cuadro. El más vitoreado ha sido Luis Enrique, recibido como un auténtico héroe nacional. Luis Padrique. Con un aparatoso vendaje en la cara por la fractura de nariz producida por el italiano Tassotti, el asturiano no deberá ser operado según ha confirmado el médico del Real Madrid, Alfonso del Corral. Yo creo que me quedó la nariz hasta mejor. Vale, ¿me dejáis ir, por favor? Vale, gracias. 17 años, falla. Esto significa que somos 17 años viejos. Esto es un pecado. No es un problema con Mauro Tassotti, con lo que sucede o es suceso en el pasado en un campo, si queda y si ferma allí, eso que Luis era arrepentido de tanto tiempo. No es un problema, le daró la mano como al míster alegre y continuamos. En el año 94 lo odiábamos a muerte y ya está. El resto es historia de los mundiales, del fútbol y del streaming. ¡Venga!